¿Qué pasa, Váckers? Hoy me he visto Thor Ragnarok. Y es una mierda... ¡Ander Review! ¡Vácker Review! ¡Thor Ragnarok! ¡Wow! Hoy vengo un poco así con los colores, un poco del póster y de casi toda la peli. Estás precioso. ¿A ti te gustó la peli, no? Encantó, tío. Pues hoy ha venido un invitado muy especial. Él interpreta Heimdall en la peli. Y claro, os preguntaréis, ¿en serio este tío ha conseguido que viniera Idris Elba? Y lo hemos conseguido. Y hasta aquí el chiste racista del día. ¡Ja! ¡Thor Ragnarok! Peliculón, ¿no? Sí, moló mucho. A mí me parece una película brutal. Y ahora vamos a decir un poquito así cosas que molan. O hablamos de la mierda. Hoy no sé qué hablar primero. Lo mejor para el final, ¿lo que mola después? Bueno, casi todo mola. Es la tercera película de Thor. Aunque claro, la hemos visto ya previamente no solo en sus dos películas de Thor, sino también la hemos visto en las dos películas de Los Vengadores. La hemos visto en Doctor Extraño. Y en estos dos pequeños cortos llamados Team Thor. Que hay dos. Que todavía están ahí como en el aire un poco de si forman parte del canon o no. Yo prefiero pensar que sí. ¿Tú qué dices? No has visto, tío. ¿No has visto los capítulos de Tintor? Bueno, como te voy a poner al día hasta Vengadores, Infinity War, tendrás que verlos. Oye, que si alguien quiere una cronología exacta, porque he visto que en YouTube no abundan tampoco. Y que sean buenas y correctas tampoco. Pero yo tengo ese conocimiento. ¿Podríamos hacer un vídeo especial también? Podríamos hacerlo, pero solo si la gente lo quiere. Si no, no. Porque tampoco me voy a molestar en hacer un vídeo que nadie quiera, cuando eso es una información que yo ya tengo. Bueno, pues... La película comienza en un tiempo... Ha habido una elipsis entre la segunda peli y esta. E incluso ha ido una elipsis bastante grande entre la era de Ultron y esta película. Es exactamente una elipsis de dos años. O sea, no sabemos qué ha pasado con Thor en unos dos años. ¿Vale? Y eso es mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se encuentra en un sitio, en la guarida de Surtur, porque ha ido un poco a cortarle un poco lo que viene siendo la cabecita. ¿Por qué? Porque Surtur es el que ocasionará el Ragnarok. La destrucción de Asgard. La destrucción de los dioses de Asgard. Así es un poco en la mitología y así es un poco en los cómics. Aquí es otra historia. Vale, es otro tipo de Ragnarok. De hecho, al final, se la sacan un poco de la manga y te explican un poco cómo es este Ragnarok. Es muy diferente. Principalmente va de eso, la peli, ¿no? De intentar evitar el Ragnarok. Esa es la trama principal. Pero te mezclan un poco el Planet Hulk de Hulk. Y de una forma un poco vergonzosa. Pero bien, va bien. Así que vamos a hablar de lo que mola de esta peli. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para girar? Sí. ¡Dale! La peli está muy bien. Es verdad que es una comedia muy, muy recalcada que es comedia. Hay alguno que o no lo sabía o no se lo esperaba. O incluso, sabiendo que era una comedia, esperaba ver otra cosa. No lo sé. Y sí es verdad que habrá gente que diga, estos no son mis personajes. Bla, bla, bla. El caso es que tienen razón a la vez que no la tienen. ¿Por qué? Porque hay tantos cómics y tantas veces las que un personaje ha sido muy gracioso para luego seguir su línea habitual de, en el caso de Thor, por ejemplo, de ser muy serio. Pero ha tenido momentos graciosos. Y todo está justificado, los cómics. Al haber tanto. ¿Y qué pasa? Que ninguno de vosotros, y si es mentira, rebatírmelo. Ninguno de vosotros se ha leído todos los cómics de Thor o de Hulk para justificarme, con pruebas, que lo que pasa en la peli nunca ha pasado en los cómics. ¿Justificarme? Hulk, justificarme. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor es un poco excesivo el humor, tal vez. Pero no cae en el p*** error, el p*** despropósito, que fue Guardianes de la Galaxia 2 o Doctor Extraño. Que me parece que son las dos que tienen el humor más forzado de Marvel. Porque es un humor que, independientemente de que pueda ser más gracia o menos, eso ya es el gusto de cada uno, estropea cada momento épico o dramático. Ellos mismos se boicoteaban. Los propios personajes boicoteaban todo. Esto no pasa en Thor Ragnarok. Aquí hay mucho humor, pero en los momentos dramáticos hay drama, y en los momentos de epicidad hay epicidad. A lo mejor hay algún momento en el que esto no pase, pero en el 95% de la peli, esos momentos se respetan. Y luego están los chistes entre medio. Y con un humor que a día de hoy sigo defendiendo, tendría que ver la peli otra vez, porque me imagino que todos los chistes no estarán justificados, pero yo defiendo que prácticamente todo el humor de la peli está justificado. Desde el principio. Que el primer gag de la peli es cuando Thor cae en la cadena, como lo veíamos en el tráiler, atado en la cadena, y empieza a dialogar con Surtur. Y entonces en un momento le dice, espera. Y se pone a girar hasta que vuelva a estar de cara a Surtur. Y entonces sigue hablando y al otro momento le dice, espera un momento, te juro que esto no lo hago a dredes, que gira solo. Y es real. Entonces ese chiste puede gustarte o puede no gustarte, puede hacerte ni p*** de gracia. Pero nunca podrás negar que esté justificado, porque es lo que pasaría en la p*** realidad, y en eso Taika es un experto. El otro día leí incluso que lo de socorro era evitable, pero es que yo creo que incluso si tú te has criado con un hermano, como es mi caso, ese tipo de juegos salen naturales, o sea, creo que es real también que le he impuesto. Puede que sea más o menos necesario, cuando dice, hacemos un socorro, y de repente pide el que dice socorro, socorro, y lo lanza contra el stand. Sí, es que está justificado, en plan, te puede gustar o no, pero está justificado, y no rompe ningún momento épico, porque es una pausa que ha habido, para todo ese chiste, y luego empieza la epicidad después de eso, o sea, que no estropean nada, y eso mola, que no esté estropeando nada. Luego también hay gente que la ha mosqueado, hay un momento en el que Banner se lanza, se revienta contra el suelo, y lo ves ahí destrozado, y no se transforma en Hulk, sino que se transforma luego, y la gente dice que eso no pasa, y que en el UCM eso no pasa, que ya Banner explica en una de las pelis, que se intentó disparar, y el otro tío devolvió la bala, entonces, porque Hulk no permite que muera Banner, vale, si nos remontamos a la segunda película del UCM, y primera película de Hulk en el UCM, o sea, Banner, se lanza a un helicóptero en Harlem, se destroza contra el pu** suelo, contra el asfalto, y al ratito sale, como Hulk. Entonces, si según vosotros, porque esto lo he visto ya, lo he visto que lo han dicho, si según vosotros eso no pasa en el UCM, entonces, no he visto el increíble Hulk, solo lo has visto tú. Se cae un pu** loco. Heimdall. Heimdall ha muerto. Si es verdad que Disney, Marvel, porque no olvidemos que Disney ha comprado Marvel, últimamente mete más humor, desde que la compró, que la primera película que hicieron, como ya Disney, fue Vengadores, aunque ya estaba media hecha, ya habían empezado a ser, y compraron los derechos, creo, me puedo equivocar, tal vez, pero fue la primera, y fue la, y han hecho, a partir de ahí, cada vez más humor, aunque no en todas las pelis, El Soldado de Invierno demuestra que no hay tanto humor, Civil War, aunque hay humor, no hay tanto, como en otras pelis, Ant-Man, que siendo una peli de comedia, no tiene tanto humor, como por ejemplo Doctor Extraño, Guardiores de la Galaxia 1, tenía mucho humor, pero también estaba siempre muy justificado, y nada forzado, molaba, bueno, el momento baile del final quizás no tanto, pero aún así me molaba, pero esta peli, ya ha llegado a un punto, en el que a la gente, he visto muchas críticas negativas, de público, por el humor, sobre todo por el humor, y no sé, o sea, yo creo que son válidas, todas las críticas son totalmente válidas, pero, a mí no me ha sacado de la peli en ningún momento, sí es verdad que hay muchos chistes, que no me ha hecho ni p***, pero no reírme, no significa que me sacara de la peli, tiene una trama bastante guay, son dos horas, dos horas 45, creo que dura, no, dos horas y media, no me acuerdo ya, mucho, pero se pasa así, así, ¿por qué? porque tiene un ritmo de la ojita, han acertado, para mí, White Titi, es un acierto, como director, porque ha traído su humor, la historia tiene coherencia, algunas fallas argumentales, como en cualquier otra peli, o fallas como la que recalga aquí mi colega alemán, bueno, alerta spoiler, una p***, tú sabes que aquí hay spoilers de tú a tú, cuando mueren los coleguitas de Thor, muere Hogan, colega, colega rubio, y colega, bueno, Zachary Levi, ¿eh? se llama, el que ahora es Shazam, y luego Ray Stevenson, muere, y de una forma así, a nadie le importa, y luego Thor, pues, tampoco es que esté un poco triste, a lo mejor no tiene tiempo, puede estar justificado, lo puede estar seguro, y lo estará, pero, si es verdad que, como dice aquí mi coleguita, se echa de menos un planito, o dos, de Thor, rindiendo dos segundos de, de una cara así como perdida, en plan, mis amigos han muerto, y parece que no le importó, tres c*** que murieron. Y pregunto por ello, o sea, llegó, ¿dónde está él? Mis amigos, ¿qué le f***? Sí, pero, pero es eso, está justificado, puede estar justificado, de mil maneras, en plan, está muy cegado, por a lo que va, no se preocupa de quién está vivo, quién está muerto, porque sabe que ha muerto gente, yo lo puedo justificar así, y nadie puede rebatirlo, nadie además, pero aún así, aunque lo vea justificado, aunque sepa que está totalmente justificado, echo de menos, eso, algún planito, de ver a Thor, un poco triste, un poco, como que le han quitado, alfajor, como que no se lo ha comido, se lo han puesto aquí, ¿no? Un poco sintiendo la pérdida, pero no, no, no vemos eso, aquí, no lo vemos. Bueno, hemos hablado del humor, hemos hablado un poco de la historia, que me mola, es verdad que, la inclusión de Planet Hulk, si olvidamos que Planet Hulk existe, si olvidamos eso, si, si no somos tan estúpidos, de, buscar, que, nuestro cómic, esté reflejado, porque, yo ya, sabía, que al no ser una peli, ni siquiera de Hulk, no íbamos a ver Planet Hulk, ni en un, 20%, fiel a lo que es el cómic, y así ha sido, pero no me incomoda, esta versión, es otra versión diferente, a los cómics, aunque esté ambientada, en un universo, que ya existe, que ya está preestablecido, yo soy de los que disfruto, una cosa, diferente a la otra, entonces creo, que la peli, cuando llega a ese mundo, Planet Hulk, o a ese trozo, que es como en Planet Hulk, pues, ya no es la peli, es como otra peli, es como si hubiesen dos pelis, y una sea, todo lo relacionado, con la destrucción de Asgard, y la otra es, lo relacionado, con la historia de Hulk, y, a pesar de que, notas que hay dos pelis, claramente, dos en una, no me incomoda, está guay, y uno más guay, luego tienes a Jeff Goldblum, ligándola muy parda, porque se nota que, Jeff Goldblum, ha hecho lo que le ha salido, del prepucio, y, nadie lo ha frenado, nadie ha sido capaz, de frenarle, y eso mola, se agradece, y como digo, hay muchos chistes, no lo he visto en versión original, también hay que decirlo, a lo mejor es el doblaje, hay muchos chistes, que no me han hecho ni p*** hacia él, pero aún así, no me han molestado, que no es lo mismo, algo puedo no reírme, y no incomodarme tampoco, entonces, me parecían algunos que eso, que no, dicen, vale, alguien se reirá, pero a mí no me ha hecho gracia, luego tienen otros cameos, muy chulis pirulis, como el de Matt Damon, y Sam Neill, una pena, no ver a Sam Neill, con Jeff Goldblum, ya que es la, si no me equivoco, la primera vez que vuelven a participar juntos, después de, Jurassic Park 2, y, Jurassic Park 2 no, Jurassic Park 1, y hubiese molado mucho, volverla a ver, a los dos en un planito juntos, pero, bueno, ya sabemos que están, en el mismo universo, así que todo es posible, hablando de la teoría del caos, ¿no? y ya sabemos que Sam Neill es asgardiano, y Matt Damon también, eso mola, bueno, hay muchas cosas que me molan, la música, mola, es verdad que la peli sufrió un cambio, antes de empezar a rodarse, o incluso ya, ya rodándose, porque, porque cuando lanzaron el primer logo, era un logo en el que, se veía fuego, y las ruinas nórdicas y tal, y era como muy, muy oscuro, muy serio, y se habló al principio, de que la peli iba a ser oscura, la peli más oscura de Marvel, y no sé qué, y, de repente un día, sale el nuevo logo de Marvel, de Thor, y era, muy ochentero, muy de videojuegos, me recordaba al, al, título de la peli de Super Mario, era muy el mismo estilo de las letras, y ahí, algo me dijo, esto no, esto no huele bien, y es verdad que, a lo mejor hubiésemos preferido una peli seria, no lo sé, las otras dos pelis de Thor, eran, serias, de hecho son de las pelis más, serias o oscuras, del UCM, y, sobre todo las dos, y no funcionaron, han dado un giro de tuerca, y esto ha funcionado, a día de hoy grabando esto, estamos en el segundo fin de semana, de, de la peli, primero en Estados Unidos, y lleva 420 y pico millones, en solo dos fines de semana, y, creo que eso, demuestra, que, el giro, ha, ha funcionado, la gente, ha preferido, este nuevo Thor, a mi siempre me ha gustado un poco, lo que ha hecho White Titi, Flight of the Conchors, es una serie maravillosa, eh, tiene un par de pelis, un poco, un poco bonitas, que hacemos en la sombra, eh, sí, tiene lo que hacemos en la sombra, y tiene, a la casa de los neumano, o casa de los neumano, o algo así, que también está muy de p***, lo íbamos a comentar aquí, pero, al final, decidí no hacerlo, porque eran muchas pelis, hace mucho tiempo, y hace meses, pero, algún día, a lo mejor, la comentamos, White Titi es un poco, que sabe lo que hace, y, y bueno, ya luego de referencia a la peli, pues lo mismo, no voy a prometer un vídeo, porque la otra vez lo dije, y al final, empecé a hacerlo, pero no lo acabamos, porque era demasiado, no tenemos tiempo, y en este, así a bote pronto, hay más de 100 referencias, o easter eggs, que podría nombrar, no ahora de memoria, pero sí podría verlas, y nombrarlas, pero, no voy a hacer ese vídeo, seguramente no lo haga, pero oye, que podemos quedar, tomar un café, y hablarlo, hace referencias, ahí a patadas, cosas malas de la peli, como ya he dicho, pues que, a lo mejor para algunos, puede ser el humor, no lo sé, a mí no me ha incomodado, como ya digo, pero sí es verdad que, que a lo mejor hay muchos chistes, que a lo mejor, este rollo colorido, con esta música ochentera, que mola muchísimo, y el meterle humor, no hubiese estado mal, si hubiesen recortado un poco de humor, un poco, ya no digo, ni siquiera la mitad, dejarla un 75% del humor que hay, y quitar un 25%, mola mucho, oh que pasa, entran así, ¿sabes? ¿para qué vienes? ¿para qué vienes? Hola, ¿qué tal? ¿Otra vez? Tío, que llevamos 20 minutos, tío, ya por eso, porque dura 30, bueno, pues de repente, ha aparecido aquí, el dios del trueno, ¿tú qué prefieres, ser Hulk o, o el dios tuerto del trueno? Eh, ninguno de los dos, no te esperaba, el momento de infuria ahí, eh, el momento de infuria, ¿habrá gags asquerosos? ¿el trailer te engañó? ¿habrá gags asquerosos? ¿eh? En Infinity War, entre los dos en plan, tuerto, tuerto, ¿te moló la peli o qué? Eh, me entretuvo moderadamente, y digo moderadamente, porque ahí hubo una parte, y se me hizo un coño, pero bueno, pero está guay, está guay, está guay, está guay, ¿qué sé cómo arreglaron el fallo canónico del guantelete en el rollo de Thor? De Odín. Solucionado. Esto es falso. Fin. Solucionado. Sí, pero era un fallo hasta que se trueno la peli. Realmente sigue siendo un fallo, porque, o sea, de cara a los cómics, porque, en los cómics, el guantelete es la otra mano, o sea, es la de la que tenían ellos, no la que usa. Sigan equivocados. No pasa nada, o sea, que a lo mejor en Infinity War, llega Thanos y se ponen las gemas, y hace, ¡poder! Bueno, tal como va el universo Marvel, seguramente eso se lo usen como gag, y vea que no hay poder. Y entonces, aparezca Loki y diga, no, no, yo traje el otro, por si acaso. Porque, a ver, ese momento de Loki mirar el tercer acto, que en la primera peli, él trabajaba para Thanos, y todavía se lo debe, o sea, que posiblemente, sea él el que se lo entregue en Infinity War, en plan, toma, yo soy un poco villano, a ratos. ¿Te gustó, Rosanna? Me gustó Thor. Thor de la peli, Thor de Thor. Y tú, por tu ciudad. ¿Has visto lo que he dicho con él, que ha pasado como muy por el aire? ¿Te gustó Thor de la peli? Será que a Puig, ¿eh? Sí, sí, él tiene que estar oliendo, ya que se va a ir de aquí. Y está soltando chistes malos, ¿eh? Está aprovechando, los últimos segundos, que tiene aquí, de falta. En realidad, Kort dice, hey, yo soy de piedra, no tendríamos que tener problemas, a no ser que tengas, seas de tijeras. Es como, si mañana te lo dentro de X tiempo, X tiempo puede ser un mes, una semana, mañana, este hombre en su casa, sabiendo que ya no forma parte de esto, con la camiseta de Fuck el Ryo en su casa, diciendo, ¿cómo así y tal? Dios mío, ¿y ahora? ¿O gastamos una review de 30 minutos, hablando de la peli, o broma? Bueno, bueno, bueno. Es que esto es Thor, o sea, es una Europa y luego otra. O menaje. Además, yo vengo vestido muy Thor. Yo le doy un 6,3. Bueno, y esta vez, han hecho una conexión, en la escena post crédito, con Thanos sin mostrarle, que estamos hasta la oportunidad de ver, escenas post créditos de Thanos, que debe tener la nave más lenta, del universo. El Santuario 2. Porque es que no creo que es tan lento. Está relajado también. Lleva 6 años. Pero eso pasó hace 2 años, piénsalo. O sea, es 2 años después de la era de Ultron, esta peli. O sea, eso ya pasó. Ni siquiera en este momento. No pasó al mismo tiempo que Civil War. Y eso explica, por qué Thor no estaba en Civil War. Ni Hulk. Explicado. Y luego a Wu, hola Wu, le molestó. Luz no va a llegar hasta aquí, vamos a ser sinceros. No, sí, Wu llega, Wu llega. Wu te hicieron un sasca el otro día, tienes que admitirlo y asumirlo. Yo no lo vi, pero yo le recomendé, le te quité un trailer de York. Pues le hicieron un sasca el otro día, porque dijo, ¿cómo es posible? Lleve ya, después de 2 años, y Banner le haga un chiste sobre el pelo a Thor. Ya han pasado 2 años. Y es que, para Hulk, o sea, para Banner no han pasado 2 años. De hecho, cuando sale de Hulk, dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, para él fue ayer. Sí, pero no entiendo lo del chiste. Tienes que leerlo, está en la página. Lo tendría que leer entonces. Y claro, llegó una chica, Paula, y lo explicó todo, y dijo, ¿qué es eso? ¿Pablo? Otra Paula. ¿Y el inserto, qué hacen con Benedicto este? ¿Cómo se llama? Benedict Cumberbatch. Es un poco, a ver, sí. Está guay. Pero es un pu***** inserto, ¿no? De hecho, eso se grabó antes de la peli, seguramente, porque es la escena de Doctor Extraño, alargada. Muy alargada. A mí, por ejemplo, me perturba, porque ahora dicen que la chica, hasta la Valkyria, es un personaje bisexual. No, pero no es de ahora, eso es de toda la vida, bueno, casi toda la vida en los cómics. Pero la película, por mucho que digan que es bisexual, no hay ninguna... Eliminar la única escena que había, la eliminaron, y la que dejaron, no es una escena que demuestre nada, pero en la mente de Tessa Thompson, ya ya lo he dicho, sí, y es cuando se ve las Valkyrias, que en la Valkyria que va ahí a la rubia cae, y ella muestra una cara como de tristeza, es porque ella dice, para mí, cuando rodábamos eso, ella era mi amor. Y en plan, vale, eso no demuestra, entonces yo no creo que el tema de su bisexualidad sea importante cuando en la peli no se muestra de ninguna manera. Pero es lo bien que queda. Porque hay una escena pero quedó eliminada, que se grabó... Pero es lo bien que queda Disney diciendo que es que el personaje es bisexual. Claro, y que va a ser lo siguiente, que Booth, Cameron, Star Wars también lo sea. Ay, spoiler. Solo porque lo estén diciendo, anda, que me pusieron al trailer de Star Wars. Hay un negro en la peli. ¿En cuál? En Torrey hay un montón de negros, y chinos. Entonces a Thompson es negro. Me da un montón de pena ver a... Hay una escena, hay una escena, que es... Tessa Thompson está ahí en su habitación, del planeta este raro, y entonces se abre la puerta y como que está en la cama y se va una chica de la habitación. Y ahí daban a entender que se la había estado frungiendo por la noche, pero la eliminaron, porque Taika dijo, esto no aporta nada a la peli. Y digo, ¿y qué momento las otras 40 cosas que no aportaban nada no las viste venir? Pero Tor Ragnarok está muy bien y Javier Aguirre se robe, hace un buen trabajo. Y... Una foto guay. Sí, por momentos sí. Creo que han enviado a la preselección de los Oscars. Que esto mucha gente no lo sabe. Que es que... Es como los Goya. Tú envías lo que tú quieres que pille. Tú envías tus candidaturas. Luego, no te cogen ninguna posiblemente. Le cogerán efectos como mucho y maquillaje a lo mejor tal vez y poco más. Pero ellos han enviado, creo, o eso he leído hoy, actor, director, todo, ¿no? A ver qué secuela. Incluso que yo no he adaptado con dos coj**as. Pero luego, la gente se mosquea. Y en plan, no te mosquees, si no lo van a coger. ¿Qué más da? La gente se enfada por todo. No va a pasar el filtro. No va a pasar el filtro. Pero si la peli hubiese hecho Harvey Weinstein, seguramente... Seguramente no estaba ni en los cines. Bueno, pues a mí Thor me ha gustado. Ahora llega Punisher, llega Los Runaways que se estrenan el día 21 de noviembre también. Llega el año que viene Black Panther. También ya Los Nuevos Guerreros. Y aparte de no sé cuántas temporadas de The Devil, Luke Cage y Jessica Jones porque Iron Fizz para 2019 la han dejado ahí pasar para que la gente se olvide de él un poco. Nos vemos saludo por cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. No seas loki y apaga el móvil. Venga. Ófala. Vamos. Hay que levantarse o que como... Sí, hay que irse porque... ¿También se confundió? ¿Cómo era esto? Que va. Espera. Vamos, Idris. Bueno, y aquí tenemos el mejor camión de Stanley, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí. Stanley haciéndolo cortando el pelo ahí a todos. Casi no se va. ¿Es la primera vez? Que Stanley interfiere de una forma muy importante en la trama. Bueno. No para que pase algo muy clave en la trama, pero él cambia algo que luego se ve, su cambio se ve durante toda la peli, que es el pelo de todo. Aplaudimos ese cambio. Sí. Y Idris Helva está muy bien. De hecho, es su mejor actuación en las tres pelis. Ese ásgar interracial a mí, yo lo veo y comprendo que los nórdicos se sientan ofendidos. ¿Sabes esa gente que dice de color? Sí. No es más racista eso. Pero, vamos a complicar la vida. Son negros y yo soy blanco, muy blanco, además. Espera, te quedas aquí. Yo voy. Chris Hemsworth, suscríbete, Sam Neill, dale a like, Matt Damon, suscríbete, Diego Bloom, dale a like. ¿Hay alguien más que importase en esta peli? Luke, Luke Hemsworth. Ah, ¿no? ¿Se llama Luke? ¿Era Luke? ¿Klian? ¿Sky? No, Luke. ¿Walker? Bueno, el... Brañero de Texas. Si no es negro, no importa. Texas, masacre de Texas. Te dono vosano, venga. Vamos, está casi Mike. Guaititi. Músculos de Thor. Guaititi, no, Akira. Akira mal, caca. No, no toques nada de eso. Quédate con Marvel. Está bien como estaba, también. Quédate, quédate con Marvel. Sí, haz la Lía de la Justicia 2. Eso, ¿te extrañaría? No, yo creo que lo van a contratar, dirás, joder, este tío es el de los 200.000 millones de... ... ... ... ...